¿Cómo están, estimados estudiantes, público en general? Un fuerte abrazo en nombre de nuestra Academia, la familia UNICP. Quien les habla es el profesor Edward Magueño Ríos. El día de hoy vengo a ustedes para desarrollar, específicamente el solucionario, de la segunda práctica calificada de la CEPRE-UNI, que se llevó a cabo el domingo pasado 1 de octubre. Vamos a detallarlo paso a paso, y específicamente todo lo concerniente a ciencias sociales, como pueden apreciar, tanto de historia como de geografía. Así que, sin más preámbulo, vamos al desarrollo, el solucionario, el segundo simulacro, de la práctica calificada de CEPRE-UNI, en lo que concierne, primero, a historia. Pregunta 39, dice así, tengo acá para poder guiarme, y también lo tenemos en pantalla. Dice, el homo habilis, fue la primera especie del género homo, que evolucionó en África, y se distinguió del australopithecus, por qué motivo, por qué razón. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la explicación? Vamos acá. Observe el esquema, el resumen, la síntesis, la idea central del desarrollo, la respuesta a esta primera pregunta de historia, pregunta 39. Miren, primero tiene que estar claro en nuestra mente, qué cosa es hominización. La palabra hominización, significa evolución humana, evolución humana, y se acabó. ¿Para qué más explayarse si lo ha dicho todo? En esa evolución humana, tenemos que tener en cuenta estos dos casos. El primero, ¿qué vienen a ser los australopithecus o australopithecus, dentro de la evolución del hombre? Son homínidos, que se destacaron por dominar la marcha vípera, se acabó. Es decir, estos seres, son los primeros en desplazarse, pero como aún son animales, esa movilización, desplazamiento, lo hacen con dos patas. A ti te preguntan, primeros bíperos, los australopithecus. La especie más estudiada, es la de los aparensis. Los restos más famosos de australopithecus o australopithecus, ¿cuáles son? Ahí lo tenemos nombrado. La niña de Selam, sus restos fueron hallados en Etiopía, una hembra australopithecus. Y los restos fósiles de Lucy, en Etiopía. No se olviden, que la cuna de la humanidad, es África. ¿Qué lugares de África, qué países africanos hoy? Esa es pregunta clave, y para toda la vida. Etiopía, Kenia, y Tanzania. Y aquí viene la respuesta a esta pregunta muy interesante, estimados estudiantes y público en general. ¿Quiénes son los homo? En latín romano, hombre. Los humanos se definen como animales racionales. Eso nos diferencia de los australopithecus o australopithecidos. Productores de herramientas. Punto. Se acabó. Sabido ello, vamos a la pregunta. Ahí, en la pregunta 39, la alternativa correcta, ¿cuál es? Al ojo, la de la producción de herramientas líticas a través del uso de piedra tallada. Se acabó. Subtitulado por Jnkoil. Fui. 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 ¡Gracias!